...agilizar el tránsito en las zonas donde mayormente se tiene este congestionamiento y que pues durante las horas que más circulan los salvadoreños, ya sea a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde u otro tipo de horas en las que se ha identificado que se registra la mayor carga vehicular podría pues venir a beneficiar ya que esto permitirá pues que esto vaya fluyendo según la cantidad de los automovilistas que están utilizando esa arteria para transitar recordemos que también son 799 cámaras que van a ser instaladas y precisamente esto permitirá hacer uso de las fotomultas para identificar aquellos conductores que infringan la normativa de tránsito sabemos que pues en diferentes calles se han identificado esos giros indebidos el cruce cuando el semáforo está en rojo también el irrespeto a los saltos también no respetar las líneas peatonales los pasos de cebra como son conocidos esto va a implicar una multa para los conductores ya sea de automóviles o motocicletas así que muy importante que todas las personas pues acaten las recomendaciones de las autoridades y por supuesto la ley para evitar ser infraccionados sobre todo tomando en cuenta que ya ayer explicábamos este aumento en las multas que pues se aprobó en la asamblea legislativa que ahora las leves tienen un valor de 50 dólares las graves 100 dólares y las muy graves 150 dólares si quiere ahorrarse ese dinero pues evite cometer cualquier infracción a la normativa de tránsito para que pues de esa forma no vaya a tener ningún inconveniente también nuestro colega José Delgado decía que han sido varios puntos por ejemplo Boulevard Los Héroes, la 25 Avenida Norte, la calle San Antonio Abad y el Boulevard Universitario donde ya se estaba haciendo la instalación precisamente de esa base que estamos observando donde ya pues dentro de poco estarían pues funcionando estos semáforos inteligentes las autoridades esperan que pues en el primer trimestre de este año ya pueda haberse instalado pues estos semáforos inteligentes y precisamente que puedan verse esa mejoría en el tránsito en las diferentes arterias sabemos que pues el parque vehicular en nuestro país es bastante alto es de 1.6 millones y precisamente eso es lo que viene a generar pues esas complicaciones para que nos podamos desplazar a los diferentes puntos pero con esos semáforos inteligentes las autoridades dicen va a poderse ver una mejoría en este tema del congestionamiento y bueno, retomando el tema de las fotomultas también es muy importante que las personas lo tomen en cuenta el mecanismo que va a ser implementado precisamente para notificarles de pues esa infracción que han cometido ya sea pues en cualquier momento porque ya las autoridades han sido claras que esto va a funcionar las 24 horas precisamente para identificar aquellas personas que piensan que porque durante la noche o madrugada está solo puedo pasar mi semáforo en rojo pues ahí va a identificarse la placa para posteriormente notificar a la persona por correo electrónico o hasta la puerta de su casa según lo ha dicho el ministro de obras públicas así que es muy importante pues evitar cometer cualquier infracción sobre todo porque también recordemos que esto lo que se busca es evitar los accidentes de tránsito porque si nos enfocamos en las estadísticas que comparte el observatorio de seguridad vial solo en lo que va de este mes de enero ya se reportan 1.191 accidentes los cuales han dejado 692 personas lesionadas y lamentablemente 91 fallecidos así que es necesario que las personas pues puedan ser muy prudentes en las carreteras porque si hablamos de las causas la distracción del conductor es la principal y recordemos que ahora quienes pues utilicen por ejemplo su teléfono celular que es uno de los principales distractores van a ser pues sancionados con una multa de 150 dólares porque esta es una falta grave así que si quieren evitarse pues esa infracción alta bueno lo mejor es ir muy pendiente del volante y de esta forma también se va a evitar una tragedia algún choque que pueda dejar personas lesionadas o fallecidas así que eso ha sido parte compañeros de los avances que ya reporta el Ministerio de Obras Públicas respecto a este proyecto de la colocación de los semáforos inteligentes que tendrá pues una inversión de 49 millones de dólares según lo han informado las autoridades en efecto en efecto Iliana y alguien nos hacía la observación que lástima verdad porque los semáforos son tecnología muy bonitos que van a ayudar lástima las calles porque habría que trabajar en eso también para pues el aspecto de la circulación Iliana el aspecto de la circulación de los